En uso de la palabra, la diputada Gisela Marciota. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, antes que nada ya no quedan muchos representantes de las universidades que hoy pretendíamos crear para que sean universidades nacionales, pero obviamente que tenemos que pedirles disculpas porque es la segunda vez que los invitamos, las invitamos a este recinto y es la segunda vez que presencian el papelón que lleva adelante la oposición. Bueno, quiero decir primero que a mí me parece que la actitud de la oposición tiene que ver básicamente, obviamente con una especulación política y obviamente con un alto nivel de cobardía, porque no dar quórum es obstruir el debate, porque pueden sentarse, dar quórum, debatir, argumentar en contra de la creación de las universidades y pueden argumentar en contra de que sea ley el plan de pago de deuda previsional y después pueden votar en contra. Pero eso tiene un costo político más alto que no dar quórum. Entonces lo que hoy hicieron es obstruir el debate parlamentario que atenta con el ejercicio de la democracia directamente porque acá es donde se ejerce ese debate para después sancionar o no las leyes. En este caso, también digo que a veces pecamos de ingenuos, nosotros los compañeros y compañeras del frente de todos, porque ¿por qué íbamos a creer que iban a acompañar la creación de universidades nacionales? Yo soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires gobiernan ellos. El jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, con sólo ver el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y lo que vienen haciendo sistemáticamente año tras año, donde se subejecuta y se reduce en materia presupuestaria todo lo que tiene que ver con el área de educación, de hecho si revisamos desde el año 2012 al 2023, se redujo en un 43% todo lo que tiene que ver en el área de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Para el 2023, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires no contempla la creación de una escuela en toda la Ciudad de Buenos Aires, empeorando sistemáticamente la falta de vacantes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y que lo venimos arrastrando desde hace años porque no se crean esas vacantes que faltan en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ¿qué nos hace pensar que iban a querer que tengamos más universidades nacionales? Digo, después de todo son coherentes. Lo que no es coherente es la defensa de las instituciones que hacen y no habilitan el debate parlamentario, porque si debatimos estamos fortaleciendo esas instituciones republicanas que tanto dicen que ellos defienden. Entonces, hay una contradicción enorme y esa contradicción enorme es la que los argentinos y las argentinas tienen que saber y tienen que conocer, porque hoy nosotros íbamos a transformarle la vida a las personas para estar mejor. Íbamos a crear universidades nacionales, que esto tiene que ver con la educación superior, que es considerada por la UNESCO, que es un bien público, que es un derecho humano y que es una responsabilidad del Estado. Bueno, todos estos conceptos que evidentemente no es que desconocen, son dos proyectos de país diferentes. Este recinto, lo que está mostrando ahora, aunque cada vez somos menos porque nos estamos empezando a retirar el recinto, pero claramente son dos proyectos de país que se ve en una foto, claramente eso es después lo que se va a poner en disputa en el 2023 nuevamente. Estos dos proyectos de país. Cuando hablamos del plan de pago de deuda previsional, venía a hacer algo a superar lo que venimos llamando moratoria. A superar y sabemos que no a resolver el problema real y el problema de fondo, que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo genuinos y tener trabajadores y trabajadoras registradas para que no lleguen a esta instancia de tener que necesitar acceder a una moratoria a esto y lo que queríamos que sea ley, que es el plan de pago de deuda previsional. Los argentinos y las argentinas tienen que saber, sobre todo esos casi 800.000 argentinos y argentinas, que se van a quedar sin acceder a su jubilación, a su derecho a la jubilación, porque la oposición no se sentó a que nosotros debatamos e intentemos convertir en ley para que estos 800.000 personas argentinos y argentinas pudieran acceder a su jubilación a partir del 31 de diciembre. Faltan 10 días y se vence la moratoria que tenemos vigente gracias a un decreto presidencial que se firmó el 23 de julio, porque venimos renovando decretos y queríamos establecer cierta certidumbre para aquellos trabajadores y trabajadoras que hicieron sus aportes, que hicieron sus aportes, porque después la oposición se pasea por los canales de televisión diciendo que se le regala la jubilación a gente que no hizo aporte. Falso, falso de toda falsedad. Los argentinos y las argentinas tienen que estar bien informados y tienen que saber que nadie accede a una moratoria si no tiene aportes previos hechos. Claramente el proyecto de ley de plan de pago de deuda previsional sostiene que son 120 cuotas. Un niño que está en primer grado puede hacer la división, una regla de tres muy simple, diciendo que claramente no son 30 años, 120 cuotas, con lo cual estamos hablando de personas que tienen sus aportes hechos. Ahora, si esa persona que tiene 20 años de aporte y le faltan 10 para poder jubilarse, y no le damos la posibilidad de acceder a la jubilación, esos 20 años que aportó, ¿qué? ¿Se los desconocemos? ¿Quién se los queda? ¿Se los queda del Estado pero no recibe jubilación? Digo, qué concepto tan raro que tienen de lo que es un derecho como la jubilación, que es un derecho de trabajadores y trabajadoras. El plan de pago de deuda previsional, que lamentablemente hoy no será ley, realmente era un proyecto innovador, porque además lo que permite ese proyecto es cancelar deuda anticipadamente, antes de llegar a la edad de tener que jubilarte y no tener esa cantidad de años para poder hacerlo. Además creaba un sistema de conciencia respecto de lo que es la solidaridad previsional, y por otro lado también aumentaba la recaudación, con lo cual no se entiende por qué estarían en contra los de la oposición, los diputados de la oposición. Pero bueno, y lamentablemente no lo estamos pudiendo debatir, que eso me parece lo más grave a nivel institucional. Bueno, por último, quiero aclarar que estos casi 800.000 argentinos y argentinas que van a tener que esperar probablemente quizás hasta marzo, si a la oposición se le ocurre sentarse a dar cuérum en marzo, quizás para que nosotros trabajemos y que podamos sancionar esta ley, de esos 800.000 no van a poder acceder a ninguna jubilación, y las mujeres, que son la mayoría de esos 800.000 argentinos y argentinas, porque siempre la mayoría de las mujeres somos las más precarizadas, quienes menos aportes nos hicieron cuando trabajamos, o quienes sufrimos más el desempleo, van a tener que esperar desde los 60 hasta los 65 sin ningún tipo de aporte de nada, no van a recibir ningún sostén de nada durante 5 años, porque recién a los 65 pueden acceder a la Puan, con lo cual estamos dejando a muchísimas mujeres literalmente fuera del sistema. Y no lo estamos dejando a nosotros, porque nosotros queríamos sancionar esta ley, lo está dejando la oposición, la gente, los argentinos y las argentinas tienen que saber que esto pasa, porque la oposición no se sentó para habilitar el debate, para justificar que ellos están en contra de darle un derecho a los trabajadores y las trabajadoras, y que están en contra de crear universidades nacionales para acceder a una educación superior, que decíamos es un derecho humano, y no se sentaron a votar en contra de estos proyectos que nos iban a cambiar y que le iban a cambiar la vida a los argentinos y argentinas. Nos queda una posibilidad más de acá el 31 de diciembre, por supuesto, pero que no viene a tener un nivel superior como este proyecto de ley que queremos que sea ley el plan de pago de deuda previsional. Tenemos la posibilidad de otro decreto presidencial para que extienda la moratoria y para que el 31 de diciembre estos 800.000 argentinos y argentinas puedan jubilarse a pesar de que hoy no pudimos sancionar esta ley. Pero seguimos emparchando. No queremos seguir emparchando. Queremos soluciones reales, soluciones que se sostengan en el tiempo y que no nos estén dando la incertidumbre minuto a minuto de que no sabemos si vamos a tener ese decreto o no y que esos jubilados y jubiladas, futuros jubilados y jubiladas, no sepan si van a poder acceder a ese derecho. Por eso necesitamos esta ley. Pero como no la tenemos, por eso le pedimos también a nuestro presidente que firme ese decreto para extender esa moratoria que tanto necesitan los argentinos y las argentinas. Así que con esto yo termino y quiero pedir moratoria ya. Gracias. Gracias, diputada.